Empezamos identificando el meleón interno. Tuberculo póstero interno del astrágano. Se valta más fácilmente por la parte interna que el póstero externo. Cuerpo. Cuello. Su otra venida posterior. Sustentar voluntario. Interlínea. Escafoides. Primera cuña. Base. Primer meta. Cabeza. Césamoideos. Falange. Falange. Y falange distal. Migamentos. Del tuideo. Antubrículo póstero del astrágano. Postero externo. Fartículo anterior del del tuideo. Desfartículo. Desfartículo. Tibio. Calcánea. Astralo. Escafoideo. Escafo. Cuneano. Cuneo. Primer meta. Tendones. Tira el posterior. Tibial anterior. Tibial anterior. Cegamos un poquito el pie. Subimos hacia adentro. Esos. La musculatura corta plantar se inserta en la dulcidad del calcáneo y forma parte del aductor y los flexores cortos de los dedos.